Buenos días, hoy hacemos algunos pasos de la canción, de la última canción de Dua Lipto. Cierro mi clave, bueno, pero vamos a hacer algunos pasitos. Vamos a hacer unos pasitos. Primero. Segundo, arriba los brazos. Y haces. Uno, dos, tres, cuatro. Tercero. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuarto. Uno, dos, tres. Y cuartos hablas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro. El cinco es el baile de la canción. Y pasa la canción. Uno, dos, tres y cuatro. 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 Y acá les va la canción. Hacemos todos los pasos. T топ títulos. Bien. Hacemos todos los pasos. Tornamos. 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 y 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